La Bacteria Clebsiella pneumoniae a dos recién nacidos, el director del Instituto, Germán Martínez Cazares, informó que nueve bebés se encuentran aislados y el área contaminada ya está cerrada, se separaron once bebés, están contagiados con esa bacteria, lamentablemente hay muerto de O.S., uno en la misma clínica 72, otro en la raza uno de ellos nació prematuramente, y el ataque de una bacteria es un mayor riesgo. Se aislaron todos los demás, y el reporte que tengo de las 8 de la mañana de hoy es de que todos van en franca mejoría, dijo. Martínez Cazares comentó que el brote se generó por mala higiene en la zona de Cuneros, pero desde el lunes. En la noche ya visitaron la clínica los directores médico y de administración para supervisar los trabajos de esterilización, y, para comenzar con el análisis para sustituir el mobiliario contaminado, el brote de esa bacteria está absolutamente controlado y a mediano plazo se ordenó la compra de mejores cuneros, ya está en el plan de compras, afirmó. Martínez Cazares